Mike, mi hijo Rafael, está en problemas y tengo que ir a México. Me toquen y quitarle los ojos. Vamos. Tenemos que salir de aquí. ¿Somos un cowboy? Había que ser un montón de cosas. Todos tenemos que hacerle decisiones en la vida, niño. Bienvenidos a los cineastas, los que hacen el cine. Y bueno, pues hoy tenemos una invitación muy especial. Nos acompaña un joven actor mexicano, Eduardo Minet, que se pone nada más y nada menos al tú por tú con un gigante del cine, el señor Clint Eastwood, en donde pues él lleva un rol coprotagónico en la más reciente cinta de este señor gigante, Clint Eastwood, que se llama Cry Macho. Eduardo Minet, bienvenido a los cineastas. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder estar aquí platicando con ustedes. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo es que llegas a Cry Macho a través de algún casting? ¿Cómo fue que puedes sumarte a este reparto? Realmente fue, o sea, como a mí me llegó la oportunidad, fue muy sencillo porque pues fue por medio de un casting, por medio de un videocasting. Me llegó como más o menos por estas fechas del año pasado y pues mis agentes siempre me mandan los castings, me llegó por correo. Pero este tenía algo muy especial y muy llamativo, que era que venía el nombre de Clint como director y como actor y como productor para este proyecto. Entonces, bueno, entré a ver el nombre de Clint en un casting ya impresionó muchísimo. Y bueno, venían dos escenas adjuntas. Las preparé con mi acting coach, Ari Gallegos, que es con alguien con el que siempre trabajo. Las preparamos, las enviamos. Y bueno, un mes después ya me estaban avisando que me había quedado, por eso digo, el proceso en sí fue muy rápido y muy sencillo, si hasta lo podemos llamar así, pero detrás de todo eso viene muchísimo tiempo de trabajo, de esfuerzo y de preparación. Yo creo que a la mayor parte de los actores les encantaría trabajar en una película, como se dice, de Hollywood. Y pues tú entras de lleno, siendo muy joven, a trabajar en una película y además en un rol coprotagónico, no cualquier papel, un coprotagónico con Clint Eastwood, toda una figura del cine. Primero que nada, dinos cómo te sientes, cuál ha sido tu reacción a todo esto. Pues me siento muy feliz, la verdad, sobre todo el poder representar a México en el extranjero, en Hollywood, poder demostrar que los mexicanos podemos, precisamente en una película que está ambientada en México, que tiene como persona, que bueno, que mi personaje es mexicano, habla sobre la cultura mexicana, eso es algo que me pone muy feliz. Y también, como he dicho, Hollywood es una oportunidad que creo que todos los actores siempre tenemos como metas o como sueño, llegar. Y bueno, poder llegar a mis 15 años y de la mano de esta gran figura mundial del cine, pues a mí me pone súper feliz de poder tener esta oportunidad de aprendizaje con esta gran figura. Oye, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia ya allá en el set de filmación? Pues súper padre, la verdad, yo iba mucho con, principalmente con esta expectativa de saber cómo iba a ser él como persona. Siempre lo vemos en sus películas como con estos personajes rudos, mal encarados incluso. Yo pensaba que iba a ser así él, él como persona, y es todo lo contrario. La experiencia en el set, pues siempre fue un ambiente muy agradable, la verdad, muy tranquilo, jamás, bueno, por lo menos de mi parte, jamás sentí ese ambiente como esa percepción o como un mal ambiente, al contrario, siempre fue, todo fluyó muy bien y es algo que pasa porque Clint ya tiene muy bien claro cómo quiere las cosas y cómo las quiere llevar a cabo, también siempre trabaja con su mismo equipo de trabajo, entonces eso hace que funcione muy bien todo el set, cada quien desempeñando su trabajo y como Clint, como persona, es alguien súper tranquilo que tengo que decir que sí impone, sí es alguien muy imponente, pero conmigo empatizó muchísimo sabiendo que venía de otro país, esta era mi primera vez trabajando en el extranjero, entonces pues fue una experiencia súper padre, súper bonita, tanto laboral como de vida, que van a estar conmigo siempre. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Más como compañero actor o como el director y productor de la película? Pasó algo muy padre, que creo que hasta le da más veracidad a la película, que es que bueno, en la peli vemos como Mike y Rafa van creando una construcción, una relación desde cero, de ser completamente desconocidos y crean una relación entre su padre e hijo y bueno, fue algo que podría decir que pasó fuera de cámaras porque también, o sea, los primeros días, la primera semana de filmación, pues me saludaba Eduardo, ¿cómo estás? ¿descansaste? Bueno, vamos a trabajar, grabamos, como lo que éramos, como lo que éramos, ¿no? Compañeros de trabajo y durante esos dos meses esa relación creció a semanas después de estar comiendo él y yo tamales oaxaqueños juntos, platicando sobre México me preguntaba muchas cosas, cómo se decía tal palabra en español, cómo era la vida en México, que la gente, que las playas, entonces fue algo también muy padre, yo creo que esta relación que tuve con él fue más personal, sí, fue una relación que se hizo ya más personal, obviamente a la acción, pues serio, ¿no? Es trabajo, pero fuera de cámaras incluso decía bueno, cuatro chistes, platicábamos, me contaba anécdotas, yo le contaba anécdotas de él, entonces fue una relación muy, muy padre que también fue creciendo durante esos dos meses de filmación. ¿Y tú hablas inglés o te aprendiste las líneas que tienes que decir en inglés, que es la mayor parte del tiempo en pantalla? No, yo hablo inglés, toda mi vida he llevado inglés, cuando era chiquito viví en Canadá, mi escuela pues es bilingüe, entonces toda mi vida he llevado inglés, que digo, sí, las primeras semanas sí me costaba un poco, porque pues jamás había tenido la oportunidad de estar tanto tiempo con gente que no hablaba para nada español, entonces sí, las primeras semanas sí fue un poco pesado, sobre todo porque en el set pues mucha gente a ver uno al mismo tiempo cliente, acatar indicaciones, marcar la escena, todo eso, pues es mucha gente hablándote y no es en tu idioma, entonces la primera semana sí un poquito de dolor de cabeza, pero me acostumbré y realmente el inglés no fue un problema y era algo que ya tengo. Háblanos un poquito de tu personaje, de Rafael, en esta historia de Cry Macho. Pues Rafa, Rafael, este es un niño mexicano viviendo en la ciudad de México en inicios de los ochentas, finales de los setentas, este es un niño de trece años con una historia de vida pues bastante fuerte para su edad, este, ha vivido cosas duras, pero a mí lo que me enamoró del personaje es que bueno, yo inicialmente, la primera vez que leí el guión, yo pensaba que durante la película Rafa iba a ser como un niño pues negativo, enojado con la vida incluso y construyendo el personaje me di cuenta que es todo lo contrario, que a pesar de todo lo que él ha vivido, jamás perdió su esencia, incluso su inocencia de un niño de trece años, que como cualquier persona, como cualquier niño, tiene sueños, metas, inspiraciones y que incluso lucha por ello, es un niño súper astuto, súper valiente, él al inicio de la película lo vemos mucho que creen en esta ideología de que los machos no lloran y que son fuertes y que no muestran sus sentimientos y bueno, a lo largo de la película Mike le va enseñando que no tiene nada que ver este, un macho si eres hombre, si eres mujer, que hasta incluyes como una forma, un estilo de vida que macho es, es bien, respetar a un animal, a las personas, luchar por tus sueños, seguir adelante, levantarte, eso es lo que va viviendo Rafa durante este proceso, este viaje con Mike y bueno, ese es más o menos el personaje. Eduardo Minet, muchas gracias por acompañarnos en Los Cineastas, los que hacen el cine y pues, qué bueno que tuviste esta gran oportunidad como autor de trabajar en tu primera película, así lo entiendo, ¿verdad?, tu primera película en Hollywood que es al lado de esta gran figura, esta marca mundial de cine que es el señor Clint Eastwood y que bueno, pues que sigan ahora pues una serie de proyectos para el resto de tu carrera. Muchísimas gracias Andrés por invitarme, estoy muy feliz de haber podido estar aquí con ustedes y platicarles un ratito sobre este gran proyecto, esta gran película Cray Macho con el señor Clint Eastwood, una leyenda, muchas gracias, estoy muy feliz. Pues un abrazo desde Monterrey y pues seguiremos al pendiente de todas tus nuevas participaciones en el cine. Claro que sí, muchas gracias, abrazo desde Ciudad de México hasta Monterrey. Y a ustedes que nos acompañan en Los Cineastas también, muchísimas gracias y los invitamos a nuestra próxima proyección. Hasta entonces. Chau. Chau.